Música Yo yo si yo le estuvo con Valeria en Comasa para conseguir todos los implementos para poder hacer el esencial de esta semana y esta semana lo que vamos a aprender a hacer es algo muy fácil según ella Vamos a hacer una zapatera y vamos a hacer un mueble para colgar nuestros accesorios algo que es clave para mantener organizado nuestro closet y nuestro cuarto, así que vamos manos al acecho Y vamos a necesitar madera pinotea que la hemos utilizado ya en varias ocasiones ¿Qué es madera pinotea? La pinotea es una madera suave viene en diferentes tamaños se dice suave porque en verdad es fácil de cortar Aunque te voy a decir que es suave No es que sea suave, es que es fácil de cortar ¿Por qué la necesitamos así? Porque aquí vamos a poner las tablas en donde van a ir los zapatos y acá arriba vamos a poner otra tabla donde van a ir los zapatos o sea que tienes dos pisos para poner zapatos y que te quepan todos ordenadamente Ok Sí, así que vamos a empezar Estoy en manos al acecho, me siento yo agorrando la madera para que no te taladres el dedo Pero es bueno tener dos personas porque cuando se hace este tipo de trabajo necesito a alguien que me ponga el apoyo o sea que así que ha sido una chica súper fuerte ese ruido de algo Ok, ya terminamos entonces la zapatera Exacto Súper fácil Bueno, o tú lo haces bien fácil La idea es que se vea que sí se puede hacer o sea no es que como que no, no lo puedo hacer Sí, sí se puede hacer Vamos a armar entonces, aprovechar que te tengo vamos a armar un mueble para los accesorios que casualmente son con cosas casi todo reciclado Esto es un marco de un espejo solamente hay que quitarle el vidrio del espejo y quedas con este marco Lo que vamos a utilizar son dos pedazos de madera y unas bisagras y unas cadenas y le vamos a poner una malla de esas de mosquitos las mallas mosquiteras que están en las ventanas Esta malla aquí puedes colgar todos tus aretes y estas cositas que les puse acá es para que colgues tus collares o tus pulseras Esta esencial fue toda una aventura porque definitivamente yo para me clavo y cosas y yo no tengo esa creatividad y esa facilidad pero espero que para todos ustedes les haya sido más fácil si quieren ver todavía y hacer pausa y entender bien cómo son cada paso pueden acceder a FrenteV.com con Super Valeria manos al acecho así que pueden ver el 3 de agosto por supuesto todos los mismos red carpet pero el 3 de agosto iniciamos oficialmente con la batalla de la moda y vamos a poder ver el resultado final de todo lo que Super Valeria ha hecho para red carpet